¡Todas somos guerreras! ¡Todas somos guerreras! ¡Todas somos guerreras! Durante la ceremonia cívica de este lunes, padres de familia, alumnos y docentes de la primaria Vicente Guerrero reconocieron el triunfo de las guerreras. Equipo femenil de básquetbol que obtuvo el primer lugar a nivel estado en la disciplina de la categoría 2009-2010 al vencer al representativo del municipio de San Martín Texmelucan en la final de los Juegos Escolares CEP-2019. Todo esto con un marcador de 17 puntos contra 3. ¡Todas somos guerreras de los Juegos Escolares CEP-2019! ¡También la fila de la maestra! ¡Un fuerte aplauso para la maestra Manitola! ¡Pero es la persona que me da a su vestido de su abuso! ¡Pero es la maestra que me da a su vestido de su abuso! ¡Un abrazo para todos y todos! ¡Oye a todos y amados y a todos! ¡Pero es la maestra que me da a su vestido de su abuso! ¡Pero es la maestra que me da a su vestido de su abuso! Pero, además, a nuestros niños y nunca te aportes a los papás, que no te quiero apagar a los adultos, a los adultos de papás, gracias a todos los años que han vivido, a los niños, a los niños, a los niños, a los niños y a los niños. Y a los papás, que ya no hay que hacer, queridos, para el asalto de hoy, a las personas que han vivido. Al finalizar la entrega de este reconocimiento, platicamos con la profesora encargada de este grupo de jóvenes, y con los padres de familia, y esto fue lo que nos comentaron. Me encanté muy satisfactoria, porque a pesar de que yo llevo un equipo menor a la categoría, se lograron varias cosas. El primer partido lo perdimos contra San Martín, y le ganamos la final a San Martín. Entonces, ellas lograron superar muchos retos, lograron superar miedos, lograron superar todo lo que tenían guardado. Yo creo que no me puedo sentir más feliz, más contenta, más agradecida con los padres de familia, con Comude, que me apoya, con las niñas que llegan a sus entrenamientos. Y se dio un resultado maravilloso, con equipos que, repito, eran dos años más grandes que la más chiquita, que tiene siete, y fue una experiencia mucho, mucho, muy enorme, no la puedo explicar. ¿Te imaginabas que iban a obtener ese primer lugar? Realmente, para nosotros pasar a esta etapa ya era ganancia, pero llegando ahí vimos el juego, vimos las niñas, vimos los tamaños, y pensamos que era muy difícil. Pero no imposible, porque tengo un grupo de guerreras que desde el primer momento que entraron, desde el primer momento, demostraron de que están hechas. La verdad, estoy muy contenta con ellas, estoy muy orgullosa de todas y cada una de ellas, desde la más chiquita, desde la más chiquita hasta la más grande. Estoy orgullosa, orgullosa del trabajo que todas hicieron. ¿Puedes presentar? Les presento a Gaby, Alejandra, Yuli, Sandra, Itán, Arely, Irali, Megan, Marianita, Ilse Camila, Dana, Sofía. Y nos faltan dos, las gemelas Rosa y Alejandra, que están enfermas, no pudieron venir, muy enfermitas. Nos faltan. ¿Cuánto tiempo llevaron de preparación? De preparación, son diferentes momentos, hay quienes tienen solo tres meses con nosotros, hay quienes empezaron hace cinco meses, y por ejemplo las gemelas tienen un año trabajando con el maestro Alberto en Comude, sí, son diferentes tiempos, pero juntas tenemos tres meses. Me sentí orgullosa porque todo mi esfuerzo, el esfuerzo de la maestra y del profe Beto, no sé, sí estoy contenta. Me siento orgullosa porque, bueno, además de mí, de todas mis compañeras que estuvieron ahí para apoyarme, de la maestra Marisela, de la maestra Cari y del profe Beto. Ellos nos han apoyado mucho y nos han enseñado todo lo que han podido, y gracias a ellos estamos aquí. Sí, me siento orgullosa porque ganamos, y cuando era estatal pensé que no íbamos a ganar porque vi el tamaño, por eso, pero con el esfuerzo sí podemos ganar. Me siento muy orgullosa de que mis compañeras lo podrían lograr, y mi profesor nos ha entrenado muy fuerte para que ganamos el estatal. Y, entonces, estamos felices de que ganamos, y me siento muy orgullosa. No, pues, me encuentro muy feliz, muy agradecida con la profesora, con su esposo, el profe Beto, porque se logró algo muy, muy bonito. Y, pues, estoy muy feliz, y sí, soy chillona. ¿Eso es presente cuando ganaste? Claro que sí. ¿Y qué sintió? Mucha emoción, así es, mucha emoción, y es algo sumamente importante para la vida de ellas, y es algo muy, muy bonito. ¿Seguirá cuidando a los niños? Claro que sí, desde el primer día, ahí estaré en los entrenamientos. Bueno, pues, este, hace un año nos quedamos con la espinita, porque obtuvieron segundo lugar, ya no pudieron obtener el primer lugar. Es fue otra categoría, pero de todas maneras, pues, ahorita es una verdadera alegría. Tenemos, este, ya, este, varios años de pisarle al primer lugar, y ahorita, pues, gracias al trabajo de mis maestras, gracias al trabajo de los papás también, porque han tenido diferentes eventos de preparación, y ahí andan los papás. Entonces, yo creo que se llevan también el mérito ellos, pues, porque ellos van con las niñas a todos lados, y tenemos equipo para más. Si ya, como les decía la maestra, pues, es una categoría chiquita, cuando ellos lleguen a la categoría grande, pues, el equipo va a estar preparado, y, este, y, pues, sí, a nosotros nos corresponde apoyar. Le doy también las gracias al comité de padres de familia, que ellos son los que están absorbiendo, pues, los gastos. Entonces, también, gracias a la cooperación de los padres de familia, pues, yo creo que es todo, ¿no? Un equipo de trabajo, como ya se dijo. Sí, en atletismo, segundo en lugares, en salto de longitud, en carreras de atletismo, en otro, en carrera de 150, y, este, fueron los mismos niños. Y, sí, 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 los papás están muy contentos, porque no fue así como que un resultado de, de demasiada, este, capacidad, ¿no? Sino que fue muy poquita la diferencia que llevaron. Entonces, pues, este, la escuela está muy, muy contenta con, con todos los resultados deportivos. También quiero comentarles que, en el, en la, en la parte académica, pues, nosotros nos llevamos los dos primeros lugares. De sexto grado, en la limpiada de sexto grado, nuestros dos niños ocuparon primero y segundo lugar. Entonces, este, también la maestra, mérito de la maestra, de todos los maestros que han formado a esos niños, y, y, pues, ahorita también, este, la invitación, nos acompañan a un evento el 10 de abril. Tenemos una demostración de danza, en el cual, va a ser en Chaltepec, ojalá y nos pueda acompañar. Para, este, nosotros somos el número uno de participación, nuestra escuela. Ya hubo de, de, este, de rondas también donde la escuela hizo un, un buen papel. ¿Es demostración o es concurso? Demostración, es demostración. Pero, pues, llevamos lo mejor de cada escuela y, pues, nuestra, nuestros niños están trabajando muchísimo, los de danza. Ya bailan muy bonito, este, pues, esperamos hacer un buen papel.